Muy buenas amigos de Internet, ¿cómo está? Mi nombre es Rodrigo Polo y hoy quiero compartirles un pequeñito análisis de las tonteras que dicen nuestros ilegítimos gobernantes. Empezando por Henry David Sáenz Ramos, el ministro de la defensa, que es un verdadero imbécil, además de un traidor. Así que escuchemos lo que tiene que decir. Y con la responsabilidad de que sabemos que Guatemala siempre ha sido verde y en consecuencia sí la queremos ver siempre. Guatemala siempre ha sido verde y en consecuencia así la quieren ver. Minuto 603, 603 de la conferencia de prensa. Todos los vínculos los voy a dejar en la descripción. Escuchemos. La responsabilidad de que sabemos que Guatemala siempre ha sido verde y en consecuencia sí la queremos ver siempre. Ok, antes de continuar, decía el genial Carl Sagan. Hemos preparado una civilización global en la cual la mayoría de los elementos cruciales dependen profundamente de la ciencia y la tecnología. También hemos dispuesto las cosas de tal forma que casi nadie comprende de la ciencia y la tecnología. Esto es la receta para el desastre. Puede que podamos seguir así por un tiempo, pero tarde o temprano esta mezcla explosiva de ignorancia y poder nos explotará en la cara. Miren, a mí me sorprendió tantísimo que la gente usara alcohol para, entre comillas, matar virus. El alcohol es para matar bacterias. Los virus no están vivos. En dado caso, si el virus del que ya saben, porque no lo puedo decir abiertamente sin que me censuren, si se quería acabar con ese virus que estaba en una cáspide de grasa, hubieran usado desengrasante o un jabón. Pero bueno, un sulfactante, mejor dicho. Eso es mucho para la gente común y corriente. Entonces lo mismo sucede con esto. Este caballero dice que Guatemala siempre ha sido verde. Bueno, aquí tenemos al final, ese es Google Earth. Tenemos al final de la pista Santa Fe. Ese es el barranco de Boca del Monte, el barranco de la zona 21. Y ven que sea verde. Esto es de febrero 2017. ¿Está verde o está todo seco aquí? Y resulta ser que si adelantamos un poquito más, todavía está más seco. Lo único verde es donde pasa el agua. Miren, no es verde. Y podemos alejarnos y ver que no, no es verde. Está toda seca Guatemala ahí. Ah, porque tenemos estaciones. Existe eso que se llama estaciones y existen ciclos de actividad solar. Miren, ahí está verde. Ahí sí, en enero 2018. En febrero 2018, sí. Pero si nos vamos para atrás, marzo 2017, seco. Enero 2018, verde. Ah, estaciones. Guatemala no siempre es verde. Gran estupidez que está diciendo ese tarado que tenemos de traidor en este ilegítimo gobierno. Entonces, ese es el primer detalle. Me voy a ir aquí a enero 2024 y vamos a ver un segundo detalle. Minuto 1323. En relación a la suspensión de, o no, a la limitación de que los niños hagan actividades al aire libre, es precisamente por esta nube de CO2 que ustedes miran en el mapa. Nube de CO2, dióxido de carbono, lo que exhalamos todos los humanos, ¿ok? En relación a la suspensión de, o no, a la limitación de que los niños hagan actividades al aire libre, es precisamente por esta nube de CO2 que ustedes miran en el mapa. Es una recomendación que tanto con red, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud están haciendo a los niños precisamente para cuidar su salud y que no tengan problemas más adelante producto de inhalar esta contaminación. Inhalar CO2, o sea, lo que exhalamos. ¿Qué porcentaje de CO2 hay en la atmósfera? ¿El aire deja de circular adentro de las habitaciones? ¿Tienen idea de cómo siquiera funciona el aire? Y eso lo puse aquí en Twitter. Porque yo entiendo, y esto también lo voy a poner debajo en la descripción, yo entiendo que vengan a decirnos, miren, hay humo muy condensado enfrente, quítense. Pero una vez ya está en la atmósfera, se sigue regando. Fíjense que hace años compartieron esta noticia que decía, inhala y exhala. Y ahora descubre por qué está respirando el mismo aire que Julio César o Cleopatra. Y habla de la dispersión del aire. Aquí está el vínculo al artículo. Entonces, no hay aire de adentro ni aire de afuera. Ahora, si está en toda la atmósfera, en todo el país, no importa si estoy adentro de mi casa o afuera de mi casa. No importa si estoy adentro del aula o afuera del aula. Ahora, yo entiendo que gente tan maldita en este ilegítimo gobierno tiene que justificar la Agenda 2030. Lo entiendo. Pero no entiendo qué les pasó a los colegios. Les cortaron los huevitos y no saben decir, discúlpeme, no es así. No saben de ciencia. No saben cómo funciona el aire. Pero bueno, veamos lo que dicen aquí. Esto es de la NASA, de los satélites climáticos. Y podemos ver todo donde hay incendios. Y uno diría patria, toda Centroamérica está ardiendo y México está ardiendo. Pero son puntitos. Cuando uno se acerca, empieza a darse cuenta que son pequeños incendios. Son puntitos. Ok. Obviamente, cuando uno se aleja, pareciera que está ardiendo todo. Ahora bien. ¿Será que están suspendiendo clases en todo México? ¿En todo Honduras? ¿En todo Nicaragua? ¿O tal vez en todo Brasil? ¿Será que lo están haciendo? O peor, ya que vamos a ver densidad de puntos. Miremos África. ¿Será que en toda África están suspendiendo clases porque tienen incendios? Esto es detección de humo. ¿Será que en toda África lo están haciendo? ¿O será que lo están haciendo en Madagascar? ¿Será que lo están haciendo en Australia? ¿O en la India? Pregunta. Esto es información que está disponible. Y siempre nos ven la cara de idiotas porque no todo mundo tiene la habilidad de simplemente usar Google y buscar esta información. Igual cuando hay temblores, hay mapa de temblores y uno se da cuenta que todo el tiempo hay temblores y hasta terremotos en el mundo. Todos los días hay temblores. Pero bueno, veamos el indicador que tenemos aquí. Este es también de la NASA. Es donde reporta el humo que hay, liviano, mediano o fuerte. Y vemos que en Honduras es que está saliendo esto. Y lo mejor de este sitio es que tiene un histórico. ¿Ok? Igual sería genial poder combinar con otras agencias que no sean aliadas como lo es la NASA y la ESA. O Roscosmos que es de los rusos que están peleando pero trabajan con la misma agencia. Y tener la agencia de la India, una agencia con los japoneses y los chinos, qué sé yo. Este historial lo podemos ver también otra vez aquí en Google Earth. Voy a activar este panel. Y vamos a alejarnos un poquito para ver todo lo que pasó el 15 de mayo de 2024 en ese histórico. Quitemos esto de aquí. Tenemos el liviano, mediano y fuerte en lo que se refiere a humo o CO2, dióxido de carbono. Obviamente aquí están los incendios de Canadá y Guatemala está tranquila el 15 de mayo. El 16 de mayo aquí ya se dispersó el CO2, aquí se sigue dispersando. Veamos el 17. Tenemos un montón de CO2 aquí. Pero ¿de dónde salió ese CO2? ¿De dónde salió ese dióxido de carbono? Porque no es como que haya habido un incendio mágicamente en todo el Golfo de México llegando a Guatemala. Las corrientes de aire regularmente van de aquí para acá y estas van dando círculos. ¿De dónde salió este CO2? Eso me encantaría que me lo expliquen estos genios. Veamos aquí el 18. Tenemos una gran nube de CO2 en el Golfo de México. O sea, ¿qué salió del agua? ¿Será Plankton o qué será? Porque ese CO2 no salió de un incendio de acá. Está aquí. Salió del Golfo de México. Bueno, eso es 18. 19. Otra vez en el Golfo de México. Miren qué interesante. Y tenemos un conato en el área del Océano Atlántico. No es directamente sobre Honduras, en Porutila. O sea, no salió de aquí. ¿De dónde salió este humo? Y aquí ya se disipó. Eso fue el 20. Y ayer 21. Tenemos otro conato de dióxido de carbono. Otra vez. Porutila. Siendo el epicentro. No es directamente en Honduras, en Guatemala. O sea, que no son los fuegos. ¿Será que nos pueden explicar eso los genios que quieren que nos encerremos y que nos pongamos mascarilla? Sí les recuerdo que nosotros los humanos respiramos oxígeno mientras que las plantas respiran dióxido de carbono. O sea, que para ellas es el oxígeno. Y si quitan ese dióxido de carbono van a matar a las pobres plantas. Pero bueno. Interesante. Eso ya es de ahorita 22. Ya que hablaron de CO2. Aquí tenemos un mapa de CO2. Aquí lo dice. Es de los satélites GOES de la NASA. A satélites geoestacionarios. Pongámosle play. Y veamos cómo se mueve el CO2 en lo que es Centroamérica. Aquí tenemos Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. ¡Ay! Nos estamos ahogando en CO2. Pero ¿dónde quieren suspender clases? También en Nicaragua, también en Honduras. Porque todo tiene CO2. Todo tiene CO2. O sea, que en todo México, en todo Yucatán están suspendidos clases. Ahora, dirán, solo es Centroamérica. Veamos el disco completo. ¿Pueden ver cómo hay CO2 en todo esto? ¿Y en todo esto? ¿Ven cómo es un chamanismo lo que están haciendo? Es que yo soy el que sé dónde hay CO2. Y por eso tenemos que todos encerrarnos y poner mascarillas. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Es absurdo! Así que les comparto este tuit donde digo. ¿Qué pasó con los colegios privados? Se supone que están educando a los niños. ¿Qué pasó con los colegios privados? Se supone que les están enseñando que un virus no tiene vida. Es un código mRNA. Y no tiene... El alcohol no lo mata porque nunca estuvo vivo. Se supone que tendrían que explicar cómo funciona el aire. Y aquí lo podemos ver. Miren cómo se mueve todo el aire. ¿Será que si yo me encierro aquí ya no me llega el aire de aquí? ¿O será que el aire sigue circulando por todos lados? ¿De qué sirve encerrarse? ¿Qué pasó con el sistema educativo? ¿Se volvieron imbéciles? ¿Se les olvidó quién es Anabella Giraca? Esa golpista prácticamente. Ella sí es golpista. Cuando le hicieron el golpe blando con la Ciciga Oto Pérez, ellos querían ser con semilla gobierno de transición. Y regresamos a esta frase de Carl Sagan. Realmente que la ignorancia de las masas... Miren, a mí por eso me mata cuando me dicen es que la Tierra es plana. Y lo más simpático es que la estúpida de Marta Yolanda Díaz Durán diciendo que los que exigimos que se esclarezca el fraude somos terraplanistas. No, señor. A cada rato tengo que explicar que es redonda. Lo hice en mis últimos tweets. Vamos a ver. Ahí puse un video explicando que no. Compartiendo las rutas geodésicas que salen justamente de Australia para Chile. Pareciera que no lo entienden. Pero bueno, realmente Guatemala, el país del chamanismo, donde cualquiera que sea tuerto puede ser rey porque todos son ciegos. Qué triste. Ahí tenemos que guardarnos. Me impresionó que una escuela pública dijera que, miren, pueden estar afuera, pero bajo techo. Bueno, y que la nube les cae encima. Todavía que fuera radiación de las solar flares que estuvieron habiendo, pero es absurdo. Es el aire. A mí me mató la risa un cómico que dijo que él dejó de creer en todo el tema de las mascarillas durante la, entre comillas, pandemia. Cuando tenía una mascarilla, pudo oler el olor que hizo alguien después de comer frijolitos. Se dijo, si puedo oler esto, obviamente pueden pasar los virus. Pero bueno, se los dejo para que lo analicen. Les voy a compartir los vínculos de esto porque están buscando excusas para ponernos impuestos de carbón para avanzar una agenda en la cual el único carbón que van a reducir es a nosotros. Qué triste. Hasta por algo es visca esta pobre. En serio, son una partida de imbéciles. Nos estamos platicando.